Un tanto va a ser un colegio de maravilloso, de camonieros, un país sin cielo, no van tomando los recuerdos de mi vida, mi vida feliz, que no tiene ya tan chido. ¿Dónde estarán los que muertes compañeros, mi amor primero y me harán anochecer? Y ese síndico jamás respira a ciertas horas de aquel que nunca fue.